Saludos ¿Qué será? ¿La época del año? ¿El aire vuelve más triste? Hablando, hablando del perfume, estas, estas flores, por lo mía, son para ti. Yo no había emocionado porque pensé que me habías hecho los mandados. Bueno, cuidado que me pases primiendo toda la mañana. Ay, qué divinos que son. Creo, creo que es hora que lo nuestro merezca un brindis. Sí, me encanta. ¿Qué será? Brindemos porque... ¡Ya llegó la primavera! Ya llegó la primavera. Son la palo de ocho y seis. Y la chica se quintera, te danza un amigo de José. ¡Gracias! Y puedes observar que vayas al salir de la vida de mi ciudad. Me pongo el hilo, me pongo el ansio. Debajo del ombligo, me suele aparecer un poco de amor. Y luego se me pongo el hilo. ¡Gracias!